Sé que tiene un nuevo amor, sin embargo le deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez a quien más te la dará. Como la flor, sin tanto amor, me diste tú, sin marid y tú, mi mayor, yo sé perder. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Si quieres como tú y le pide tu amor, con tu yo te llevas mi corazón. No sé que pueda volver a amar, porque de todo el amor que pude dar. Un amor, sin tanto amor, me diste tú, sin marid y tú, mi mayor, yo sé perder. Pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Como la flor, sin tanto amor, me diste tú, sin marid y tú, mi mayor, yo sé perder. Pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Gracias por ver el video.